Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. En este momento, en este video, quiero compartir con ustedes un punto que se me vino a la mente la otra vez, que estaba meditando durante la Eucaristía. Este punto es en Génesis 3, versículo 6, que hace más o menos unos días atrás estábamos viendo estas lecturas de Génesis. Y dice así, Génesis 3, versículo 6, Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido. Que estaba con ella. Y él también comió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, vemos como Dios le dice a Adán y Eva, pueden comer de todos los frutos. Imagínate estar en el paraíso. Los árboles, todo tipo de árboles frutales, llenos de frutos. Ellos podían comer de todos. O sea, ya lo tenían todo. ¿Para qué querían comer el fruto que Dios les dijo, no coman de este? Y es allí donde entra la codicia del hombre, la avaricia, el querer más de lo que ya tenemos, el anhelar más de lo que ya es bueno para nosotros, el no contentarnos, el no estar satisfechos con lo que ya Dios nos ha dado, el anhelar más de lo que ya nos ha dado. El anhelar más, querer más, desear más. Imagínate, Eva tenía todos los frutos que ella podía comer. Todo, toda comida ella podía comer, todo lo que se le antojara. Es como si nos dijeran, ¿sabes qué? Te doy un traste, una cubeta llena de dulces. Te doy una bolsa grande llena de dulces. Pero si alguien nos dice, te voy a dar esta bolsa grande llena de dulces, pero no te comas este, este rojo, este dulcecito rojo es mío. Ese no te lo comas, pero cómete todos los demás. Y si la persona dice, ah, pues quiero, me voy a comer todos estos, pero también quiero aquel. Es ahí donde entra la codicia, la avaricia, la envidia. El que no me conformo con lo que no tengo, no le doy gracias a Dios por lo que ya tengo. Eso nos pasa a nosotros los seres humanos, hermanos. Decimos, yo quiero aquel carro, yo quiero aquella casa, yo quiero esa ropa, yo quiero esos zapatos, yo quiero ese celular, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y aunque muchas veces no lo necesitamos, Aunque muchas veces no es necesario comprar esa cosa, obtener esa cosa. Ojalá podamos aprender un poquito de este error que cometió Eva. De que a veces tenemos ya todo lo necesario, pero anhelamos, deseamos más de lo que necesitamos. Dios te bendiga, hermano, hermana, que el Señor te llene de su paz y de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.